¿Qué tal, queridos amigos? Nuevamente saludándoles su amigo, el pastor Esteban Quillono. Para hablar sobre la oración y su poder, necesitamos estudiar la palabra de Dios. Agradecemos al pastor Hugo Morales por la magnífica participación en Sustitución Mía durante estos miércoles pasados. Agradezco a Dios por su labor y oro por su ministerio. Queridos amigos, la Biblia dice, orad sin cesar. Esto quiere decir que bajo cualquier circunstancia debemos estar inclinando nuestro corazón en pedido de dirección divina para que la gloria de Dios sea manifestado en cada uno. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos una entrevista especial que nos mostrará claramente que debemos orar sin cesar, bajo cualquier circunstancia. No se lo pierda, no cambie el canal. Quédese con nosotros. Bienvenidos al programa Un Momento de Paz. 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 Dios tiene sus tiempos, sus razones y sus propósitos para nuestra vida. A veces no la entendemos. Debemos mantenernos en humildad, orando sin cesar. Hoy tenemos un invitado especial que nos va a contar historias que nos van a dejar con claridad que debemos continuar orando a pesar de las circunstancias. Tenemos al maestro Alejandro Troncoso. Bienvenido, Alejandro. Gracias por estar con nosotros en el programa. Gracias, Pastor, por la invitación. Es un privilegio siempre testificar de lo bueno que Dios con nosotros. Definitivamente, porque a Dios sea la gloria en todo lo que hagamos, ¿verdad? Alejandro, ¿por qué no nos explicas cómo llegaste aquí? ¿De dónde eres? Platícanos algo de ti para que nos familiaricemos. Somos con mi familia, mi esposa, mi hijo, chilenos. Llegamos a México un día de... Bueno, yo llegué primero cinco meses antes, un día de agosto de 2014. ¿2014? Sí. ¿Cinco años? Cinco años acá, sí. ¿Ya en México? A Linda Vista. Y en... Chiapas. En Chiapas, exactamente. Ahí en la Universidad de Linda Vista. Estuvimos ahí hasta agosto del año pasado con mi esposa. Y llevamos acá ya casi un año. ¿Y qué haces? Bueno, en Chile estudié diseño gráfico, trabajé en eso bastante tiempo, tuve la oportunidad de trabajar en agencia de publicidad y también en la casa editora. Una bendición poder servir al señor en esa área. Definitivamente. Y luego acá estudié la licenciatura en lengua y literatura. Y actualmente acá estudiando la maestría en salud pública. Wow. Andas estudiando muchas cosas. Qué bueno. Gracias a Dios, ¿verdad? Y cuéntanos algo de cuál es tu concepto de la oración. Este programa es especialmente dedicado a testimonios de oración para inspirar a orar. Cuéntanos cómo ha llegado a formarse ese concepto de oración. ¿Qué es para ti la oración? Bueno, el concepto de oración en lo personal ha sufrido una transformación. Hace algunos años atrás, más o menos entre siete y ocho años, con mi esposa, independientemente el uno del otro, sentimos una profunda necesidad de orar. Nosotros sabíamos que no estábamos bien espiritualmente, a pesar de estar activos en la iglesia, sentíamos que no estábamos bien. Pero creemos que el señor tocó nuestro corazón y nos movió a orar. Pero una oración que nunca antes había experimentado. Una oración que yo en su momento la llamé la oración del condenado a muerte. Que uno siente que no hay salvación, no hay vía de escape, no tengo ninguna otra solución para mi vida más que buscar el contacto con Dios. O sea, o vivir con Dios o morir. No hay alternativa. Exactamente. Uno se encuentra con esas puertas que Dios le muestra a uno, esos caminos que Dios le muestra a uno, que dice, estos son los caminos que puedes seguir. Aquí vives, aquí mueres. Pero en ese momento fue literal. Tuve esa sensación. Si no oraba, estaba perdido. Y fue una oración de muchos meses. Al principio, sin saber muy bien por qué. El señor nos tocó para orar. Un tiempo después supe que mi esposa también estaba orando. O sea, independientemente de esas necesidades espirituales internas que tú sentías, tu esposa también estaba orando por esas mismas necesidades que ella tenía. No fue algo en lo que nos pusiéramos de acuerdo. Y fue algo que Dios puso en nuestros corazones al principio sin entenderlo. Luego, como que empezamos a tratar de razonar lo que estaba pasando, conversamos con mi esposa. Y pensamos, bueno, nosotros éramos provincianos, digamos, del sur de Chile. Lugares más tranquilos, más verdes, menos gente. Del campo. Claro, algo así. Pero estábamos viviendo en la capital ya como 14 años y creíamos, nuestro pensamiento era que el señor quería que saliéramos de la capital y volviéramos al sur. Mi tierra natal queda como a 700 kilómetros al sur de la capital. Entonces empezamos a, nos pusimos de acuerdo y oramos. Y dijimos, oremos, pidamosle a Dios que él nos muestre dónde ir a trabajar o a dónde vivir allá en el sur. Y empezamos a orar y a hablar con contactos. ¿Tienes algún dato de trabajo? ¿Algún lugar donde ir a vivir? ¿Sabes dónde puedo consultar con alguien? ¿Qué hacer allá en el sur? Irnos al sur. Y pasaron muchas semanas y no ocurría nada. Mi esposa me decía, ¿has sabido de algo? No, y tú tampoco. Nada. Los dos preguntando y no pasaba nada. Y un día razonamos. Dijimos, ¿no será que la oración está mala? Y entonces la cambiamos. Y dijimos, vamos a orar ahora de otra manera. Vamos a decirle a Dios, muéstranos tu plan. Dinos tú qué es lo que quieres, Señor. Entonces, primero oraban, Señor, llévanos al sur. De ahí somos y nos sentimos felices en el sur. Hay más tranquilidad. Y vieron que el asunto no resultaba. Exactamente. Y empezaron a cambiar. Señor, mejor muéstranos dónde quieres que vayamos. Qué interesante el cambio, el giro que le dieron a su oración. Que Dios revelara su voluntad y no la voluntad de ustedes. Que es algo a lo que uno no está acostumbrado. Generalmente uno dice, Señor, bendice mi plan. Mira, esto es lo que quiero hacer. Bendícemelo. Pero ahora lo que estaba haciendo era sentarme y decir, Señor, sabes que no tengo nada. Dime qué hacer. Y así empezamos a orar más o menos dos años. Pero esa oración tuvo un proceso también. La oración al principio fue, Señor, muéstranos tu plan. Ahora, cuando uno ora mucho, usted sabe que el Señor pone en nosotros una sed de su palabra y uno empieza a leer más la Biblia. Y nos fuimos encontrando con alguna sorpresa. Que cuando Dios da desafío, nos da cualquier cosa. Nos da lo más facilito, nos entrega lo que yo puedo hacer por mis propias fuerzas. Muchas veces incluso da encargos o misiones o cosas que uno humanamente no puede hacer. Y frente a eso, con mi esposa dijimos, tenemos que pedir algo más. Que Dios nos dé el valor para hacer lo que nos va a pedir. Así que ahí empezamos a orar. Señor, muéstranos tu plan y danos el valor para cumplirlo. Me gusta mucho la idea de que a través de la palabra de Dios, la Biblia, Dios nos habla. Sí. Y nosotros respondemos a través de la oración. La oración es una respuesta del hombre a la iniciativa divina. Exacto. No fue iniciativa nuestra. Fue porque muchas veces nos han dicho, oh, qué valiente lo que han hecho de irse a otro país. Yo le digo, no, si no es valor nuestro. Bueno, en cada paso, en cada etapa, siempre tuve miedo. Siempre tuvimos miedo. Pero Dios, con mucha paciencia, con mucho cariño, nos fue dando evidencia, nos fue acompañando, nos fue consolando y nos dio el valor para ir avanzando. Valor, las convicciones. Sí. Queridos amigos, usted también puede tener este mismo valor, esta fuerza para hacer la voluntad de Dios. Y aquí en el programa estaremos orando por usted. Comuníquese con nosotros al WhatsApp 826-114-1555 para que podamos orar por sus pedidos de oración. Si tiene algún testimonio de la gloria de Dios a través de la oración, comuníquese con nosotros y díganos su testimonio de tal manera que Dios sea glorificado en este programa. ¿No te parece que es importante dar testimonio de lo que Dios ha hecho como tú estás ahora en estos momentos haciendo, ¿verdad? Así es. ¿Y qué pasó entonces? Seguimos orando. En el transcurso empezamos a profundizar más en la Biblia. Tomé el libro del deseado de toda la gente. En un año lo leí cinco veces. Un libro maravilloso de la vida de Jesús. Terminaba de leerlo, sí, y volví a leerlo. Era una sed, realmente una sed. La oración, al principio era una oración, las primeras fueron cortas, eran cortas. Pero después ya despertaba a las cuatro de la mañana, le decía, señor, señor, despiértame para orar. Y yo despertaba. Literalmente el señor te despertaba. Literalmente me despertaba. Pero las primeras veces lo que hacía era despertar y decir, ya cinco minutos. Y de ahí me daba a las ocho de la mañana. Y perdí esa mañana de orar. Así que dije, no, el señor está haciendo su parte. Él me está despertando. Yo tengo que hacer la mía y reaccionar enseguida. Entonces, ¿qué hacía? Inmediatamente despertaba y salía de la cama. No lo pensaba más. Me iba al sofá y ahí empezaba a orar. Tenías un lugar para orar. Sí. ¿Y un tiempo para orar? Un tiempo que se fue extendiendo. Al principio eran oraciones cortas. Como que al principio, bueno, ¿y de qué más puedo hablar? Pero con el tiempo, las oraciones llegaron a durar dos horas fácilmente. Y faltaba tiempo. Y decía, señor, ahora tengo que hacer. Y durante el día seguía conversando con el señor. Eso es orar sin cesar, ¿no? Eso así lo entiendo. Ahí lo empecé a entender de esa manera. Es un desarrollo de una vida en oración, en dependencia de Dios. Así es. En obediencia, alegre, dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Y de esa manera lograste ver y continúas viendo la gloria de Dios. Así fue. Y él, en algún momento, en ese camino, debe haber sido como un año después, con mi esposa encontramos la historia de Javes, que sale en dos versículos en Primera de Crónica. Y nos llamó la atención que la historia de Javes tiene un final feliz. Dice, y Dios respondió a la oración de Javes. Entonces, agregamos a nuestra oración dos elementos de la oración de Javes. Porque nuestra oración era, Dios muéstranos tu plan, danos el valor para cumplirlo. Y luego agregamos de la oración de Javes, extiende nuestro territorio y bendícenos. Y durante dos años, esa fue nuestra oración. Esos cuatro elementos estuvieron presentes. De hecho, seguimos orando de esa manera porque creemos que eso transformó nuestras vidas. ¿Podrías repetir los elementos que tú fuiste incorporando durante años a tu oración para que nuestro querido público pueda tomar nota de ello? Sí, bueno, el primero, que fue el que Dios puso en nuestro corazón como motor inicial. Dios, muéstranos tu plan. Luego, danos el valor para cumplirlo. Luego, no sé por qué, porque es como extraña esa parte, pero incluimos la oración de Javes, extiende nuestro territorio y bendícenos. Ahora, si uno mira retrospectivamente, le contaba que nuestro plan era irnos al sur, 700 kilómetros al sur. Pero el plan de Dios era traernos 7,000 kilómetros al norte. 7,000 kilómetros al norte. Así, así, de distintos son los planes de Dios. Y finalmente a Montemorelo, ¿no? Y finalmente a Montemorelo, sí. Dios ha sido muy bueno con nosotros. La verdad es que nosotros, siendo una familia de clase media en Chile, mi esposa con una profesión, yo con otra, vivíamos tranquilamente, pero no tampoco con lo suficiente como para ahorrar, como para hacer este viaje. Así que también tiene su historia cómo llegamos hasta acá. Pues cuéntanos algo. A ver si, tratando de resumirlo. Ese es testimonio. Algo resumido. Sí, sí. Primero, envié mis papeles a Lindavista. Un amigo me dijo, ¿quieres cambiar de vida? ¿Por qué no envías tus papeles a Lindavista? Y busqué en el mapa, ¿dónde estaba? Lindavista Cheapa, México. Sí, en la Universidad de Lindavista. Manda tus papeles, a lo mejor necesitan un diseñado gráfico. Y mandé los papeles y me respondieron que no, gracias, ya tenemos, y el típico, le avisamos si lo necesitamos. Luego ese amigo me dijo, bueno, si no te resultó trabajando, ¿por qué no te vas a estudiar allá? Y yo dije, estudiar, estudiar a estas alturas de la vida. Mi hijo en unos poquitos añitos más va a entrar a la universidad. Ya tenemos una carrera hecha, una vida hecha con mi esposa. No, 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 no. O sea, mi primera reacción fue... Sonora como volver a empezar, ¿no? Es volver a empezar cuando ya uno ha pasado la mitad del camino. Me pareció loco, pero al orar ese día, dije, bueno, ¿y si es la voluntad de Dios? ¿Y si fuera la voluntad de Dios esa? Así es que inicié los trámites y le dije a mi esposa, oye, ¿sabes qué? ¿Y si vemos la posibilidad de ir a estudiar a Chiapas? ¿A México, me dijo? Sí. Pero le dije, vamos a ponerle una prueba al señor. Ella, por su parte, también fue pidiéndole evidencias a Dios que nunca me dijo a mí. Pero yo le dije, si el señor... O sea, si la universidad nos da una beca para estudiar, ahí ya podemos empezar los trámites. O sea, esa fue la señal. Esa fue la primera. Entonces, mandé los papeles, una solicitud. Se demoraron en responder, pero un día llegó la respuesta y fue afirmativa. Y una beca que cubría el 100% de los estudios. Entonces, mi esposa se preocupó. Yo le dije, oye, ¿me aceptaron? ¿Qué hacemos ahora? Y le dije, pero no te preocupes, porque ahora hay que hacer la visa. Y para eso, había leído ya todo lo que se requería. Para eso se necesitan ciertos documentos. Yo necesito comprobar un nivel de ingresos que no tengo, porque yo llevaba un negocio en el que llevaba poco menos de tres años y todavía no alcanzaba el nivel de ganancias. No podía justificar ni legalmente ni realmente que yo tenía los ingresos suficientes como para vivir mi familia y yo acá cuatro años financiados con lo que teníamos. No podía. Entonces, un amigo me dijo, no te preocupes, yo te hago los papeles. Total, los consulados no revisan, yo te consigo los sellos y lo entregan. Te va a resultar, me dijo. Y yo le dije, no. O sea, te estaba insinuando o invitando a cometer un fraude. Sí. Mire, usted lo dijo de forma más directa. Esto debe ser más elegante. Pero entonces yo le dije, mira, si esto es de Dios, va a resultar sin esos papeles. No puedo algún día, le dije así, no puedo algún día dar testimonio de que Dios me bendijo y poniendo entre paréntesis, pero yo le eché una manito a Dios, yo le ayudé, tuve que hacer trampa en esto. Así que fui al consulado y con los documentos que tenía, que sabía que no me servían, fui para allá. Me dijeron, vuelvan una semana. Volví a la semana siguiente, la señora sale a la oficina, abre mi pasaporte, abre un papel y me dice, bueno, ¿y de qué va a vivir usted? La única duda que tengo. Esa era la pregunta del millón. Entonces, ella se da vuelta y mira el documento de la universidad y dice, ah, pero aquí dice beca 100%, lo dobla, bienvenido a México, me dice. Y yo quedé de una pieza, se me iló la espalda, no tanto por el bienvenido a México, sino por el, ¿qué le digo ahora a mi esposa? Porque ahora ya estaba la visa aprobada para viajar. Esta aventura loca, humanamente loca, estaba acercándose a pasos más concretos ya. A la realidad. Sí. Lo que parecía un salto al vacío en ese momento, después descubrimos que era un salto de fe. Y entonces le dije a mi esposa, mira, no te preocupes, falta dinero para muchas cosas. El primer semestre, vivir allá, la inscripción, que haya trabajo para ti, para cuando llegues. Faltan muchas cosas. De hecho, yo no tengo para el pasaje, pero de ahí no tengo para vivir ni una semana allá en Chiapas. Y empezó a ocurrir. Nosotros, entre paréntesis, no habíamos hablado con nadie de esto. Queríamos que fuera algo entre Dios y nosotros, que nada hiciera interferencia, que no hubiera algo que, o alguien que dijera, no, pero si yo los ayudé, o yo sabía. Queríamos que fuera tener la seguridad de que era la voluntad de Dios, pero era algo tan loco humanamente que dijimos, si esto es de Dios, tiene que ser. No necesitamos ayudarle, digamos. Ni ayuda, ni dudas tampoco. Ese día, yo viajaba un día viernes a las, bueno, en el camino vendí libros. Se vendieron en dos días un montón de libros que yo tenía en venta hace mucho tiempo. Y puse un aviso en Facebook, vengo libros. Y se vendieron en dos días. Una persona se acercó y me dijo, toma, ¿necesitas esta cantidad? Y me dijo, sí, le dije, ocúpalo lo que necesite. Y el día, yo viajaba un día viernes a las 7 de la tarde a México. Todavía me faltaba, pero dije, ya, me voy. Y a las 9 de la mañana fui a ver a una doctora para hacer el chequeo médico correspondiente que piden como parte de la documentación en la universidad. Y fui a ver a esa doctora. La doctora me revisó los análisis normales, ¿cierto? Y luego hizo el acta de salud. Y luego me la entregó y me dijo, espérame un momento, por favor. Y salió de la oficina y volvió. Y se paró frente a mí y con un sobre me dijo, mire, Dios me ha dado un don. Él me dice, ¿a quién darle y cuánto darle? Y Dios me dijo que le diera esto a usted. Y me entregó un sobre. Y yo le dije, bueno, si Dios se lo dijo, ¿quién soy yo para decirle que no? Yo nunca había hablado con esa doctora. Y cuando salgo, lleno de curiosidad, abro el sobre y era la cantidad que me faltaba para llegar a fin de semestre. Así empezó. Y en realidad después han pasado muchas cosas. Dios nunca nos ha fallado. Nunca ha faltado el alimento en nuestra casa. Dios me encontré en un momento con el texto que nunca, tal vez si lo vi, nunca lo había reflexionado. De Habacuc 3, 17 al 19. Donde dice, te puede faltar el ganado, te puede faltar la cosecha, puedes quedarte sin nada. Pero de todas maneras, yo me voy a alegrar en Jehová. Amén. A veces medimos a Dios por las bendiciones materiales. Así es. Y si yo tengo muchas bendiciones materiales, mi Dios es muy grande. Si no, en algo estoy mal. Pero Dios no nos vienes. Nunca te ha dejado, nunca te va a desamparar. Nunca, nunca, nunca. Gloria a Dios. Queridos amigos, Pedro Antonio Jiménez manda saludos a mí, al Pastor Quillono desde Antigua, Guatemala. Un saludo cordial. Pedrito, gracias por tus saludos. Bonito lugar. Recordemos, muy bonito lugar, ¿verdad? A Rosita Baltazar, David Aguilar, Amparito González, David Ventura, Raquel Montejo. Orar por la familia Delgado que está en duelo y varias familias más que están pasando por momentos de duelo por haber perdido un ser querido. También se pide por la bisabuela que está enferma. Así que, Claricebe, estaremos orando por la bisabuela que Dios les conserve en muchos años más a esa hermosa bisabuela. Perla Dugay, manda saludos desde Oaxaca. Perla, un saludo para ti. Qué bueno que te comunicas con nosotros. Flory Mandali Pérez Navar pide orar por sus hijos. Su hija tendrá una cirugía y por la carrera de su hijo. Estaremos orando, Flory, por la familia, por sus hijos. No hay más grande oración, quizás, que una madre de un padre por sus hijos, ¿verdad? Así es. Porque así es Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar. Le pido que hagamos una oración. Sí. Que hagas una oración también y yo terminaré con otra oración. Queridos amigos, les invitamos a inclinar su rostro ahí donde estás para pedir a Dios su bendición por estas oraciones que han sido ofrecidas a cargo del programa para que oremos aquí. Ok. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, te agradecemos por la oportunidad que tú nos das de ser hijos tuyos, porque tú nos buscas y nos llamas a salvación, porque tú eres bueno y misericordioso. No miras la maldad de nuestro corazón, sino que buscas cómo somos transformados por el poder de Cristo. Gracias, Padre, por que podemos en este momento estar orando y poner en tus manos, poner a tus pies estos pedidos de oración para que tú los respondas de acuerdo a tu voluntad. Amén. Padre, te pedimos que tú seas el Dios que nos acompañe cada día, a cada momento. Sigue tocando nuestros corazones, sigue llamándonos y sigue perseverando, como siempre lo has hecho, por la salvación de nosotros, tus hijos, porque nos amas, porque deseas que estemos contigo por la eternidad. Gracias, Padre, por ese privilegio. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bendito Dios, que escuchas nuestra oración cuando con sinceridad y humildad nos elevamos a través de esa palabra de oración hasta el trono de tu gracia. A ti, al único Dios verdadero, agradecemos y adoramos. Bendecimos tu nombre por la recuperación del Pastor Ponce. También por aquella muchacha que estudió aquí en Montemorelos y tuvo un accidente en Nueva York y tú la estás recuperando maravillosamente. También por estos pedidos de oración, por estos saludos y agradecimientos que tus hijos han externado públicamente. Y queremos rogarte, Señor, para que aquellas peticiones que no se lograron enviar a este programa, pero que tú conoces cada corazón, puedas subir también con un incienso agradable delante de ti, porque la sangre de Jesús abre el camino directo al santuario celestial, para que nuestras oraciones puedan ser oídas. Bendecimos tu nombre, Señor, y nos ponemos en tus manos. Ponemos a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros esposos, esposas, nuestros padres en tus manos. Colocamos, colocamos el trabajo de nuestras obras en tus manos. Colocamos nuestra salud en tus manos. Amén. Colocamos todo en tus manos para que tú hagas resplandecer tus rostros sobre nosotros. Danos la bendición que más necesitamos. Ayúdanos a tener fe y a orar sin cesar todos los días. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Alejandro, por estar con nosotros, contarnos algunas de tus hermosas historias de fe, aventuras de fe que has tenido con Dios a través de la oración. La gloria es para Dios. Y gracias a ustedes, queridos amigos, por sintonizar este programa. Sin su ayuda, sin su cariño, sin sus pedidos de oración, sin su testimonio, este programa no sería lo que es. Pero es todo para honra y gloria de Dios. Recuerden que Dios espera que oremos sin cesar porque quiere manifestar su gloria con nosotros. No te olvides, hoy es un día de oportunidades. Entrega tu vida a Él. Llénalo, llénalo con tus oraciones. Él puede cuidar, Él puede hacer milagros, Él puede apoyar, Él puede darnos valor para hacer su voluntad. No te olvides, recuerda la bendición de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz.